masiva de Actuable y aquí se lo petó entonces miles de personas, cientos de miles de personas se vinieron a mi llamamiento y aquello se volvió muy 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 viral eso fue lo primero, lo siguiente un año después bueno, esto fue muy muy largo pero así resumido la cadena no quiso rectificar, las marcas si no se escucharon, todas las marcas dejaron por primera vez en la historia un programa sin publicidad la acción de Telecinco cayó un 25% en bolsa mi vida se fue a la mierda 25% mi vida se fue un poquito a la mierda pasa bastante miedo, como es lógico porque sabes que cuando haces algo tan que genera, algo que es en realidad un movimiento no lo inicia no es importante quien lo inicia, lo hice yo pero lo importante es quienes te siguen lo importante es que un movimiento lo sigan una vez que alguien lo inicia lo importante son los seguidores entonces cuando alguien lo comparte lo importante es que la gente lo comparte, no quien lo ha iniciado porque eso es irrelevante lo que pasa es que el que se juega la vida en este caso pues es el que lo ha iniciado porque es al que apuntan los disparos luego, pero por suerte me apuntaron los disparos y el escudo me lo puso la gente entonces primero me claro, me llegó de todo por debajo de la mesa eso ya ni merece la pena comentarlo y luego pues me llegó lo oficial lo oficial fue una querella judicial muy gorda al cabo de un año ridícula, absurda pero la dirigía el abogado que había echado a Baltasar Garzón el juez más poderoso de España de la carrera judicial y la querella de encima le cayó no sé si por casualidad a un juez que estaba expedientado por corrupto por casualidad probablemente por casualidad y casualmente muy pocos meses antes a Berlusconi que era el máximo accionista de la cadena le acababan de condenar en Italia por sobornar a jueces entonces yo iba súper tranquilo y la querella pedía para mí cuatro años de cárcel no, tres años de cárcel cuatro millones de euros por las supuestas pérdidas que yo había provocado y no sé qué y nada y fue muy dura y nada y ya está entonces cuando me llegó pues lo único que me cabía es lo mismo que había hecho en la primera fase ser transparente y decirle al mundo aquí está me han puesto una querella y yo creo que soy inocente no tengo nada que esconder y esto es un movimiento que generamos entre todos y bueno ya está entonces aguantaré lo que venga y tal y cual y ya está entonces pues fue un terremoto quizá mayor la segunda parte esta segunda parte de la querella me hizo bien porque la